¿Cuál es el reino? Entonces, con razón, entendiendo que el reino equivale al rey. ¿Entendemos eso? Es equivalente al rey. Entonces, entendiendo que el reino es el Señor. Él es la herencia, la Biblia dice, ¿no? Heredamos el reino, pero Él dice que Él es nuestra herencia. Él es el reino. Lo que Él es, su carácter, su vida. Con razón, entonces, el Señor dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Y todas las cosas no serán añadidas. Con razón, por 40 días, sólo enseñaba sobre el reino. Porque Él es el centro del plan. Lo que Él es. ¿Y cuánto lo amamos? De veras, ¿cuánto amamos al rey? ¿Cuánto amamos al reino? Creo que algunos han escuchado una experiencia que tuve hace años. Por años yo decía, y creo que muchos aquí dicen, Señor, te amo más que cualquier otra cosa en la vida. Señor, te amo más que cualquier otra meta. Y hace años el Señor me dijo, sí, yo sé que es cierto. Y es precisamente el problema. ¿Cómo es el problema? ¿Qué diría un marido si su mujer llegara un día diciéndole, marido mío, yo te amo más que a cualquier otro hombre? Sería un problema, ¿no? ¿Cuál sería su primera pregunta? ¿Y a cuántos más amas? Y es para acabar. Sí, amamos al Señor más que otras cosas. Algunos no, pero muchos sí amamos al Señor más que cualquier otra cosa, cualquier otro amor. Pero sí, tenemos muchos amores. Muchos amores. Hay cristianos y hasta muchos pastores, muchos cristianos y algunos pastores, tal vez la mayoría de nosotros hemos caído en esta trampa. Quienes buscan, no primeramente el reino, sino que buscan cómo ganarse la vida. Para ellos es lo más importante, su situación financiera es más importante que el reino, el rey. Proverbios 27.20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Es una ley de la vida. Hace años hicieron un sondeo entre ricos, pobres y clase media. Y descubrieron que casi sin excepción, cada persona decía que sus problemas financieros serían resueltos si tuvieran solo una tercera más de ingresos. Una tercera parte más de ingresos, ricos y pobres, solo necesito una tercera parte más y yo estaría bien. No, no estarías bien porque entonces otra vez gastarías más de lo que está entrando y tus ojos nunca se sacian. Siempre vas a gastar todo lo que recibes por tus propios placeres y cosas. Es el problema. Conozco a otros pastores cuya prioridad número uno no es buscar primeramente al reino, sino su primera prioridad es su familia. Ahora enseñamos sobre la familia y la importancia de mantener la familia en el orden correcto, en el orden de prioridades establecido por Dios. Pero para muchos la familia es primero. Número uno, no el camino del Señor, no su voluntad, no su palabra es la familia. Y es una trampa en la cual muchos pastores han caído. Pero si buscamos primeramente al Señor, Él estará seguro que la familia esté en su lugar indicado y correcto. Fíjense, hoy en día en la iglesia, bueno, cuando mi esposa y yo nos casamos, ni se oía en toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo en el mundo, ni se oía de enseñanzas sobre la familia. Hoy en día, a ustedes tal vez les cuesta creerlo, pero hace 40, 45 años, nadie, nadie enseñaba nada sobre la familia. No había ningún libro escrito. Yo recuerdo bien cuando fue escrito el primer libro cristiano sobre la familia. Hasta el día de hoy, conozco el nombre del autor, llegó a ser un bestseller. El primer libro, la primera enseñanza en el cuerpo de Cristo sobre la familia. Pero hemos progresado o cambiado de ese lado extremo donde no hay nada, al otro lado extremo donde la familia es un ídolo. Pero hay un balance, fíjense, los apóstoles serían condenados por los grandes seminaristas, conferencistas sobre la familia de hoy. Porque abandonaron a sus familias por completo durante tres años y medio. La Biblia lo dice, dejaron atrás casas, esposas, todito. Siguieron al Señor por tres años y medio. Cristo mismo violó toda la enseñanza de hoy sobre la familia. Sí, no, no, no. La clave es, número uno, su voluntad. Número dos, un balance. Buscando primeramente el reino y Él va a ordenar lo demás en nuestra vida. Eso tampoco es excusa para regresar al otro extremo. Muchos pastores hace 45 años abandonaban a sus familias. No pasaban tiempo. No, no, pero la familia no era nada. Eso es perverso también. Hay un balance. El Señor mantiene balances delicados en la vida entre un extremo y otro. Ahora, por naturaleza humana, todos tenemos la tendencia de buscar otras cosas. Seamos honestos. El corazón humano tiene otras metas que nos impiden a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos aquí no tienen ningún interés en la comodidad? Buen ídolo, ¿no? Una meta, otro amor. Buscamos primeramente la comodidad y después esperamos que todo no sea agregado. Para que tengamos aún más comodidad. Muchos buscamos la salud. Estoy muy agradecido con el Señor por la salud de mi esposa y la mía. Pero estamos muy agradecidos por la salud. Pero si el Señor quiere quitarnos la salud, Señor, yo quiero tener tu voluntad perfecta en mi vida. Si este sería el último seminario que podríamos dar, yo estoy dispuesto. Señor, Tú eres el Rey. Yo quiero someterme a tu voluntad. La salud no es la meta. No busquemos primeramente la salud, la comida, los deportes, los pasatiempos, otros deseos y anhelos y metas carnales. Nuestro propio gozo en lugar de buscar el gozo del Señor. Señor, nuestra voluntad en lugar de buscar su voluntad, busquemos primeramente al Rey, su voluntad. Y todo lo demás será agregado, añadido. Todo lo demás. Todas las cosas necesarias. Amén. Ahora, antes de seguir adelante en este estudio, quiero solo hacer mención de una doctrina que para algunos es popular, es muy especial, muy importante. Hay algunos maestros en la iglesia que dicen que hay una gran diferencia entre el reino del cielo y el reino de Dios. Eso es totalmente falso. No hay una diferencia entre el reino y la Biblia. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no hace diferencia entre esos dos términos. El reino de Dios y el reino de los cielos. A propósito, ¿Dios no reina sobre los cielos? ¿Y cómo sería posible que el reino de Dios no incluya los cielos? El reino de los cielos y viceversa. Pero dos escrituras que pueden comprar después, ni vamos a leerlas porque ese concepto ni merece dos o cinco minutos. Es Mateo 10, 11 y 12. Mateo 10, 11 y 12. Y Lucas 13, 28 y 29. Recordando, registrando el mismo mensaje. En un mensaje, Cristo usa el término reino de los cielos y en el otro, Lucas usa el otro, reino de Dios o viceversa. ¿Entienden? O sea, mostrando que él está hablando de la misma cosa. Ahora, el reino de Dios siempre era revelado en la prédica y el vivir de Cristo Jesús. El reino de Dios. Él revelaba el reino. Quiero leerles algo clave acerca del reino. Mateo 4, 23. Mateo 4, 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 10, 7 y 8. 10, 7 y 8. Jesús les dio a sus discípulos. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjense en la prédica del reino. Va acompañado de, ¿qué? Poder, autoridad, milagros, sanidades, la resurrección de muertos. Amén. Y se ve eso en muchas partes del Nuevo Testamento. Predicar el reino de los cielos tiene que ser acompañado por el poder del Espíritu para hacer milagros. Entonces, ¿por qué estamos teniendo un seminario sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, si no hay milagros? Un problema es que para nosotros los milagros solo tienen que ver con la carne. Por ser tan carnales, ¿sí o no? ¿Están ahí? Si no vemos milagros en la carne, en el cuerpo, no hay poder. El reino de Dios no se ha manifestado. Pero espérense, Juan el Bautista llegó diciéndoles que el reino de Dios se les había acercado. Y la Biblia dice que Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Ni un solo milagro. Es lo que la Biblia dice. Pero la Biblia está hablando de un milagro en qué sentido. Algo en la carne. Algo físico. Algo en el cuerpo. Porque pueden ustedes imaginarse cuántos muertos espirituales fueron resucitados por la palabra ungida de Juan. ¿Creen que muertos espirituales fueron resucitados? ¿Cuántos ojos ciegos fueron abiertos por la palabra ungida de Juan el Bautista? ¿Cuántos sordos espirituales recibieron un oído abierto por la palabra de Juan el Bautista? ¿Qué buscamos en esta vida? Dame ojos para ver por el Espíritu. Dame ojos para ver como el Espíritu ve. Y también dame un corazón que pone más énfasis en el hombre eterno, el hombre espiritual, el alma del ser humano, que en su cuerpo. Y si no hay milagros en el cuerpo, eso no es palabra del reino. No es así. No es así. No es así. Pero por otro lado, el día de grandes milagros y prodigios está a la puerta. Y es por eso, es otra de las varias razones por las cuales queremos compartir con ustedes sobre el reino. Porque sí, el reino de Dios, que va a tocar cuerpos físicos, va a ser pregonado y predicado muy pronto en la tierra. Pero escuchen. Cristo Jesús no pasó la vida, su vida entera, predicando el reino. El creador no pasó 33 años y medio predicando el reino. Durante los primeros 30 años, Cristo no predicaba nada. Mucho menos el evangelio del reino. ¿Sí o no? Él era tan quieto en la sinagoga de Nazaret que cuando regresó, ya habiendo iniciado su ministerio, estaban atónitos. Dios, este no es el hijo del carpintero, pues. ¿De dónde ha recibido palabras así? Qué tremendo, qué disciplina. Pasó 30 años casi sentado en esa sinagoga, escuchando las locuras de los ancianos, los rabinos. Sí, predicando hasta locuras. ¿De dónde aprendió las tradiciones de los judíos que condenó después? En la sinagoga de Nazaret y en sus viajes con la familia a Jerusalén. Él aprendió las locuras que enseñaban y después decía, por esas tradiciones, ustedes adoran a Dios en vano. Oh, qué reprensión. Jesús, pero qué disciplina. Sentado y con todas las respuestas. Sin abrir la boca. ¿Cuántos podríamos hacerlo? ¿Cuántos aguantamos un solo errorcito de nuestro pastor? Sin decírselo. ¿Cuántos tenemos suficiente control sobre nuestro espíritu como para no enojarnos? Por cosas que el pastor dice, hace, piensa, enseña. Señor, ayúdenos. Qué orgullo. Amén. Cristo pasó 30 años preparándose. Y nosotros no vamos a revelar la autoridad del reino hasta que, de veras, estemos bajo la autoridad de Dios. Nosotros no vamos a revelar el poder de Dios sobre nuestros enemigos. Si ni siquiera tenemos el poder de Dios sobre los enemigos de adentro. Nunca vamos a reinar sobre otros. Si no hemos aprendido a reinar sobre nosotros mismos. Amén. Además, Cristo ya estaba listo. No sabemos cuándo. Tal vez cuando tenía 20 años. Es probable. Bíblicamente, 20 años es la edad de madurez. Yo tengo la sospe... Bueno, la Biblia dice en Isaías 49 que cuando Cristo ya estaba... Ya había sido tratado por el Padre y hecho una saída bruñida. Que el Padre lo guardó en su aljaba. ¿Por cuánto tiempo guardó al Padre, a Cristo en su aljaba? Ya listo, pero el Padre no estaba listo para tirar la saída. Tal vez 10 años. Yo supongo que Cristo siendo el Hijo de Dios y fijando el número 20 para la madurez. Que Cristo llegó a la madurez con 20 años. No es lógico. No tenemos certidumbre sobre el asunto. Pero Cristo estaba listo antes de ser enviado. Antes de ser usado. Eso es bíblico. Amén. Qué paciencia. Esperaba. Y esperaba hasta el momento del Padre. Yo sé que algunos de ustedes escucharon una experiencia, una visión. No he tenido muchas, pero esta sí era una de las más impresionantes y sobrenaturales. Hace muchos años, estando nosotros, mi esposo y yo, como alumnos en el instituto, me levanté una mañana a las 5 para orar. Ahora, por ser tan espiritual, me levantaba a las 5 cada mañana para orar. No, ni hablar. Lástimosamente, no lo hacía. Casi nunca. La verdad es que el instituto en esa época no era tan fácil como el instituto de Hebron hoy, con becas, medias becas. Y además, sin beca, el costo casi no es nada. En nuestra época, el costo del instituto era muy fuerte. Máximo para una pareja. Los dos pagando la inscripción y todo. Y el apartamento, y la comida, y la ropa. Y teníamos dos hijos pequeños. Entonces, nosotros asistimos al instituto con tiempo completo. Pero trabajando yo, tiempo completo. Y entonces, yo regresaba a la casa como a las 11, media, 12 de la noche, cada noche, para iniciar el nuevo día de clases a las 8. Entonces, yo no era tan espiritual. No era como para levantarme cada mañana a las 5. Pero la verdad es que pocos tenemos una excusa hoy de no levantarnos temprano. Les recomiendo que nos levantamos muy de mañana. Dejemos de ser mexicanos. Lleguemos a ser hijos del reino. Amén. Y según la escritura, los que aman al Señor, lo buscan temprano. Y bíblicamente temprano no es 10 de la mañana. No hay tiempo para probarlo, pero bíblicamente no es temprano. Y los que me buscan temprano me aman, él dice, y yo, él dice, él va a bendecirlos. Yo me levanté a las 5 de la mañana, una mañana, tal vez entre muchas. Y al nada más entrar a la aula allí, había muchas aulas, pero esa aula. Entré y me encué. Y en eso una mano apareció delante de mí. Y en esa mano había una piedra. Guijarra, ¿se dice? Guijarra. Guijarro, gracias. Guijarro es palabra común, ¿no? Así, de este tamaño. De una pelota de golf. Y la mano estaba haciendo esto. Exponiendo el guijarro. A todo el mundo. Mostrándole a todo el mundo su belleza. Qué belleza tiene un guijarro. Bueno, nada. Y en eso la otra mano cubrió el guijarro. Yo vi que las dos manos hacían una presión increíble. Y yo veía que hasta calor. Y por mucho tiempo así. Y después de un buen rato, las dos manos regresaron. Pero así, no exponiendo lo que había dentro, sino encubriendo esa belleza. El guijarro se había convertido en la joya más bella y grande que yo hubiera visto. Esa visión cambió mi vida hasta el día de hoy, ha cambiado mi vida, ha afectado mi vida. Y el Señor me dijo en ese momento. Uno puede ver los guijarros por cualquier playa, por todos lados. Pero yo escondo a mis joyas. ¿Qué prefieres ser tú? Por años me dio mucho ánimo y entendimiento y fuerza cuando yo vi a otros compañeros del instituto saliendo como relámpagos, siendo usados, llegando a ser conocidos, exitosos. No me afectaba. Señor, termine tu obra. Termine tu obra. Y cuando tu obra ya esté terminada, es probable que vayas a seguir encubriéndonos. Encubriéndonos. ¿Entendemos? Hasta el tiempo del Padre. ¿Entienden eso? Es casi seguro. Es el camino. ¿Estás dispuesto? ¿Qué prefieres ser? ¿Un guijarro? ¿Conocido? ¿O una joya? Escondida. ¿Qué le da a él? Mucho gozo y placer. Y si no le damos gozo a nadie más en el universo, ¿Qué importa si nadie ve ninguna joya en nosotros? La vida de Cristo es la única joya. ¿Entienden? Pero formada en nosotros. Si nadie la ve, no importa. Con tal que le demos a él gozo. Amén. Ahora, hablando de otro tema en este seminario, desde el principio de la escritura, Dios ha revelado los asuntos claves de su reino. Es lo que queremos ir directamente al meollo del asunto. Los puntos más importantes de su reino. Y no es poder y autoridad y milagros en lo físico. Eso sí. Esas cosas acompañan el reino, pero en el tiempo del Señor, según la escritura. En el tiempo del Padre. Pero hay cosas que tienen que manifestarse en nosotros hoy mismo. O nunca. Si no aceptamos estas cosas, nunca heredaremos el reino de Dios. Vamos a Éxodo 19.6. Éxodo 19.6. Es la primera vez que la Biblia menciona la palabra reino en el contexto del reino de Dios. Primera vez. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, la palabra rey en el contexto divino fue mencionado aún más antes. Pero es la primera vez que el reino aparece en la Biblia. Hablando del reino de Dios. Me seréis un reino de sacerdotes. Y vemos el cumplimiento de esa meta en el Apocalipsis. En el capítulo 5, verso 10, dice. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos en el cielo. Sí, pero sobre la tierra. Entonces, el reino de Dios involucra reyes y sacerdotes. Ahora, quiero ver que el Señor reveló esto 400 años antes de Éxodo 19. 400 años antes de Sinaí. Lo reveló a través de la vida de Abraham. En Génesis 14, verso 8, dice. Entonces, Melquisedec. Rey. ¿Están escuchando? Rey de Salem. Y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Aquí encontramos que él busca reyes y sacerdotes. Amén. Porque vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice acerca de este evento. En un momento. Pero antes de ir a Hebreos. Escuchen. No seamos distraídos. Escuchen bien, por favor. No seamos, como cristianos, no seamos distraídos por las suposiciones de hombres. ¿En qué sentido? ¿Cuántos hemos oído suposiciones sobre Melquisedec? ¿Quiere Cristo mismo? ¿Cristo mismo? Bueno, hay algunas personas que dicen que era otro. ¿Quién? ¿Alguien ha oído que Melquisedec era otro hombre? ¿No? ¿No? Una idea muy común. Cabal, sí. Gracias. Para que ven que no estoy inventándolo. Sem. El hijo de Noé. ¿Ven algún problema con eso? ¿Ven algún problema con eso? La idea de que Melquisedec era Cristo mismo. Se basa la idea en Hebreos 7, donde dice que él no tenía madre ni padre ni principio ni fin. Ah, entonces tiene que ser Cristo. Están sacando esas separaciones fuera de contexto. Está Hebreos comparando el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Levi. ¿Entienden? Y los sacerdotes de Levi eran sacerdotes por tener un padre y un madre. Y los sacerdotes por tener un padre y un padre y un padre y un padre.